Hola, bienvenidos a los vídeos formativos del programa Rizolan de Landín Informática. Soy Rocío del departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver en qué negocios vamos a poder utilizar nuestro programa Rizolan y la creación de una base de datos. Cuando instalamos el programa Rizolan en nuestro equipo, vamos a instalar dos módulos. Por una parte el módulo Rizolan y por otra parte el módulo almacén. El módulo Rizolan va a ser el módulo de venta, el módulo donde vamos a poder hacer las acciones diarias del día a día, donde vamos a poder modificar precios, donde podemos llevar la agenda de las citas con nuestros clientes, donde vamos a poder hacer las acciones de mailing, mientras que el módulo de almacén va a ser exclusivamente un módulo de estocaje. Allí es donde podremos llevar las compras de mercancía de nuestro negocio. No es obligatorio llevar estocaje con el programa. El programa funciona sin ningún tipo de estocaje. Pero esto es para aquellos negocios que si quieren llevarlo, tienen la opción de este módulo que viene con vuestra licencia del programa Rizolan. ¿En qué negocios voy a poder utilizar el programa Rizolan? No está únicamente destinado a negocios de peluquería, sino que puede estar en cualquier negocio de estética, de belleza corporal, de uñas, puede ser cualquier negocio que tenga que ver con la belleza y con la estética. Vamos a ver cosas que tiene este programa y entonces ahí es donde veréis a qué negocios se pueden adaptar. Podemos llevar citas a través de la agenda y podemos mandar mailings de felicitaciones de cumpleaños o recordatorios de citas. Podemos hacer promociones. Entonces, en todos aquellos negocios que queramos llevar este tipo de secuencias, este tipo de acciones, es en aquellos que vamos a poder utilizar el Rizolan. Una vez hecha la introducción y ya que tenemos instalado nuestro Rizolan, ya lo tenemos licenciado, vamos a crear nuestra base de datos. Esto nos va a valer para crear esa primera base de datos o si ya trabajamos con un Rizolan, crear otra base de datos. Accedemos al módulo de Rizolan, que es con el que vamos a trabajar y el que vamos a ver en toda esta serie de vídeos. Doble clic y accedemos a nuestro módulo. Abre y la primera pantalla que nos aparece es la que nos da los tres mensajes de si nuestro contrato de soporte está al día, si estamos en la última versión. Cada equis tiempo salen nuevas versiones de los programas. Esas versiones incorporan mejoras, novedades o sugerencias hechas de clientes. También esas mejoras son las que conllevan la adaptación a las diferentes normativas que pueden surgir. Es necesario o es bueno estar siempre en la última versión, ya que ahí tendremos a nuestra disposición todas las mejoras y utilidades del programa. No es necesario también actualizar conforme sale una nueva versión. Esto os lo digo porque nos ha pasado negocios que llegan, abren, salta una nueva versión, se ponen a actualizar y después no les da tiempo porque necesitan utilizar el programa, paran la actualización y pueden surgir incidencias. Pero esto ha sido por un mal uso de esa actualización. Siempre os recomendamos que la hagáis en un momento que tengáis tiempo para poder hacer esa actualización. Son actualizaciones que pueden hacerse a nivel usuario. No hace falta contactar con soporte o que haya un técnico para hacerlo. Puedo hacerlo a cualquier usuario del programa. Y también nos aparece el aviso si existen copias de seguridad programadas a través del centro de seguridad de nuestro programa. Para esto va a haber un vídeo dedicado a esto. Le damos al check verde y accedemos. Accedemos a esta pantalla que nos pone aquí arriba selección de bases de datos. Aquí aparecerían las diferentes bases de datos con las que trabajamos. Lo normal en un cliente final es que solamente trabaje con una base de datos, a no ser que haga cierres. Esto de los cierres lo veremos también en vídeos posteriores. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ponernos en el caso de que lo acabamos de instalar y tenemos que crear una nueva base de datos para un negocio. Le damos aquí a nueva conexión. Y aquí dentro de edición de datos de conexión, generar nueva base de datos. Aquí solamente tenemos que cubrir el campo de alias, que será el nombre de nuestra base de datos. Pues normalmente solemos poner el nombre del negocio, ¿no? Pues por ejemplo, peluquería estudio, pues le ponemos estudio. O peluquería estilo. O salón de belleza estilo también, ¿vale? Por poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, le voy a llamar videorezolán para después darme yo cuenta de cuáles. Vale, pero lo normal es que en un cliente final pongamos el nombre del negocio. Fijaros que va todo junto, no pongáis espacios y tampoco pongáis ni tildes ni caracteres extraños. Esto no va a ser el nombre o la descripción que le vamos a dar a la hora de trabajar con el programa. Esto es la base de datos. Esto es interno, esto es algo técnico. Por eso os recomiendo que siempre escribáis así. Todo junto, nada de tildes y caracteres extraños. Y aquí no hay que cubrir nada más. No cometáis el error de crear una base de datos vacía porque va sin ningún usuario ni el administrador y no podéis entrar en ella. Aquí lo único que hay que cubrir es el alias. Le damos aquí a este rayito y empieza la generación de la base de datos. Vais a ver en esta barra que se va a empezar a poner verde según vaya avanzando. Esperamos un ratito. Al principio va un poco más lento, pero después ya veréis que coge ahí un poco de carrerilla. Así tendremos creada nuestra base de datos en la que podremos empezar a trabajar y a crear los artículos. Yo la voy a utilizar para ir enseñando toda la operativa del programa en estos vídeos. La base de datos se ha generado o modificado, en nuestro caso generado correctamente. Aceptamos. Salimos de aquí. Y ya tenemos aquí nuestra conexión. Ahora aquí, si pincho sobre esto, botón derecho, editar conexión, aquí donde pone descripción, ahora aquí sí que puedo poner espacio, sí que puedo poner tildes, porque esta sí que va a ser la descripción de la base de datos que veremos a nivel programa. Pero la otra está aquí a nivel interno del programa. Aceptamos. Yo para entradas posteriores al programa la voy a poner como favorita, poniéndola aquí por defecto. Vemos que tiene esta estrella. Entonces, cada vez que acceda al programa, ya voy a acceder directamente a ella sin pasar por esta pantalla. Aceptamos. Veis que nos trae un usuario. Si hubiésemos dado aquel check que os dije no le deis, que pone crear base de datos vacía, no aparecería ni esto. Entonces, ¿para qué está esa opción? Aquella opción de crear una base de datos vacía es cuando queremos restaurar una copia de seguridad. Yo ahora entro como administrador. La contraseña viene por defecto y es admin. Y ojo, es la que viene por defecto. O sea, que lo mejor, sobre todo si vamos a configurar permisos de empleados, es que la cambiemos a posteriori. Bien, entramos y ya tenemos acceso a nuestro programa. Apertura de turno, que no tengo ningún empleado creado. Accedo al programa. Aquí voy a empezar con todos nuestros vídeos formativos indicándoos las diferentes operativas que podemos hacer. Os voy a enseñar antes de nada dónde cambiar la contraseña de administrador. Venís aquí a config, mantenimientos y password de administrador. La contraseña actual que es admin. Repetimos, ponéis una contraseña nueva, la que queráis. Repetimos la contraseña nueva. No hay que tocar esto de tag y de. Y check verde y ya estaría cambiada, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a acabar de hacer. Porque quiero dejarla de admin, ¿vale? Entonces, hasta aquí el vídeo de introducción al programa Rizolan. Los dos módulos que se van a instalar son el de almacén y el de Rizolan una vez que hagamos la instalación. Los diferentes negocios en los que podemos utilizar este programa. Negocios de peluquería, de estética, de belleza. Va a tener una agenda, porque en aquellos negocios que necesiten agenda será útil este programa. Vamos a poder trabajar con artículos, productos o servicios. Y vamos a poder llevar un listado de los clientes, observaciones de clientes, historial de clientes. Hasta aquí el vídeo de la introducción al Rizolan. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal para recibir notificaciones de nuevas publicaciones. Muchas gracias.